talentoso carismático gran actor entregado y apasionado con cada una de sus interpretaciones en diferentes personajes porque él es versátil y también es como le estaba diciendo es un churro es un hombre bello es un hombre porque hay cámaras aquí está el único gracias por ser tan generosos conmigo gracias que te admiramos que admiramos tu proceso tu evolución tu trabajo como actor y esa sonrisa y ese brillo en los ojos tiene que ver con lo que está pasando con pálpito esta serie hecha en colombia buena todo el equipo de acá buena como dice george y que es número uno en el mundo se esperaban es usted que pensaban en el día a día nosotros por consignas sabíamos que teníamos es decir cuando uno hace con juicio un trabajo siempre quiere que le vaya bien claro pero qué expectativas pero no teníamos es que nadie la vio venir y creo que en latinoamérica no existe una sola serie que haya tenido este efecto entonces no teníamos referentes tampoco no simplemente pasó y pasó y nos cogió por sorpresa y cogió por sorpresa el mundo entero o sea que que te digan te escriban un día de nigeria que eres número uno en nigeria o que eres número uno en islas mauricio polonia y dices donde donde es eso no comprendo no comprendo el alcance y en últimas como hablábamos ahora esto es muy bueno para los que hicimos parte y los que vamos a hacer parte de la segunda temporada es bueno para la industria para todos los colegas que nos dedicamos a esto de manera juiciosa pues es un mérito pero también es un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en colombia desde hace mucho rato porque nosotros si tenemos una calidad muy única porque pese a las a las circunstancias a veces los presupuestos siempre terminamos entregando un producto de primera calidad incluso las novelas cuando era el formato de las telenovelas trascendían las fronteras marcaban una diferencia trascendían las fronteras cuando hablábamos de lo nuestro o sea cuando cuando hablábamos de novelas como café o de betty o la casa de las dos palmas trascendían las fronteras presamos contando algo nuestro ya después viene la globalización con todos sus avatares y pues pues vamos a entendiendo cómo es el negocio y esto ha sido una avalancha de noticias muy positivas para nuestro país y eso hay que exaltar lo que que no se hable de lo que ya se ha hablado en el pasado de lo negativo de nuestro país sino que se sigue hablando de flores de café de mujeres de esmeraldas y de productos de producciones 100% colombianos que no decía antes no en españa se hacen unas cosas increíbles en argentina también bueno en colombia también estamos haciendo material de excelente calidad y hemos llegado a un lugar muy especial o sea hemos llegado a un lugar en la imagen que es muy especial para la industria el sonido juanfer eso me llama la música música a veces uno veía las producciones nacionales y decía sí pero no escucho no entiendo qué pasa eso está completamente superado y hoy se entiende todo se ve todo bien la fotografía la cinematografía y por supuesto las actuaciones pues es que es un conjunto de elementos es un conjunto de elementos que hacen que algo funcione sea porque a veces hay muy buenas interpretaciones y muy buena fotografía pero no tienes una columna vertebral que es la historia entonces no hay una historia que soporte todo esto claro un producto como palpito una serie como palpito pues sabíamos que iba a tener un buen efecto no esta locura que afortunadamente pasó y que lo agradecemos y juepuche es una bendición para todos nosotros pero ya desde la historia de que leí en los primeros episodios lo que escribió leonardo padrón ya se veía y a eso le ponemos la cinematografía la dirección de fotografía de diego jiménez entonces ya sabes que va entonces está camilo vega y está ruth entonces ya sabes cómo la dirección que el elenco es este pues pucha ya la directora de arte es exquisita la dirección de arte de esta serie y desde ana trujillo es espectacular entonces todos los ingredientes la gente de cm o clara maría de ana o sea como que todos los elementos estaban dados para que para que se contara una buena historia pero ya el resto es de dios el universo la vida las energías como cada uno lo entienda eso hay que soltarlo y no nos sabe mucho lo que va a pasar dijimos juan fernando sánchez va a estar aquí en bravísimo y alguien de la producción levantó la mano dijo como no yo quiero mandar un regalito y aquí mandaron que un saludo muy especial para mi paisano a la colega mi amigo juan fernando sánchez uno de los mejores actores de la televisión colombiana dejó muy muy clarito ahorita en la serie pálpito la exitosa serie donde tuvimos la fortuna él y yo de trabajar y compartir escenario recuerdo aquellas escenas que hicimos cuando estaba recién llegado de tu tierra que te tocó conmigo por hace muchos años ya y siempre vi en ti la calidad de actor que venía en camino y vaya que quedó demostrado un abrazo inmenso saludes a tu señora otra institución de la actuación en colombia y de manizales hermano qué peso que tienen y de manizales y de manizales para el mundo que eso es muy orgulloso como fue ese llamado estabas haciendo casting para otro papel y te proponen sarmiento porque te quedas con eso creo que fue un acto de fe sí sí o sea fue un acto de fe que dijeran oiga usted está tan loco como va a poder hacer este tema entonces vamos a la esquina como te pintaron a sarmiento que te gustó no pues primero me entregan este personaje yo digo y este de dónde como como hace uno esto como come esto entonces vámonos a referentes entonces dije bueno este man es como medio hannibal lecter como medio no sé un psicópata bien particular medio artista bastante ególatra pero él es desde su posición de narciso no se da cuenta que tiene demasiado ego sino que simplemente tiene la facultad de dios entonces cómo hacemos esto vámonos a la esquina caminemos por la cuerda floja y llevémoslo al límite y ese límite pues nos trajo a poder interpretarlo se va construyendo desde ese punto pero también el equipo de trabajo empieza a aportar los directores incluso los colegas a veces pueden pueden poner un granito y decir juan pero es decir cuando llegamos al casting con este personaje si fue sobre una propuesta con camilo que me dijo váyase subas es 100 puntos está lleno vuelo vuelo a ver qué pasa y pasó me gusta que sonríe me gusta que es carismático que no es el maloso el villano es muy contenido si es contenido pero es carismático no dice bueno es simpático y está en un negocio punto ahora de qué se trata el negocio ya todos lo sabemos y no lo vamos a adelantar para que vean la serie es un emprendimiento como cualquier otra organización estamos felices aquí hablando de pálpito esta serie que es número uno en el mundo que es orgullosamente hecha en colombia aquí se hizo bogotá se ve hermosa además se ve en unos rincones que no dice esto en bogotá pero pero mira se ve lindo se ve bien iluminado aquí vamos a tratar de hablar un poquito de eso que también te hace brillar esos ojitos porque es una mujer que además de ser amorosa bellísima pues es supremamente talentosa y es toda una artista la relación de ustedes comentó comenzó como una amistad ustedes eran parceros y con el tiempo es ese amor como se transformó porque pues no siempre pasa al que le van a darle guardan no simplemente que cambió pues cambió la manera de vernos ya había mucho cariño pero yo sí creo que no hay peor ciego del que no quiere ver entonces tal vez estamos en dinámicas también de vida y llevamos mucho tiempo siendo amigos y pues no 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 contempla uno la posibilidad de algo más cuando de la nada simplemente se nos cambió la vuelta y dijimos bueno asumamos esto también y funcionó y nos casamos a tener referencia como artista con sus canciones con su bueno yo 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 fui a su primer concierto así ya sé yo yo la respeto mucho como artista la respeto mucho como creadora con su sensibilidad la respeto mucho la admiro admiro todos los pasos que da la tenacidad que tiene porque no es un mundo fácil el de la música entonces la persistencia que tiene pues sí yo yo creo que cuando dos artistas dedicados encuentran sus caminos simplemente hay creación claro y ella es una mujer camaleónica y y nos ha sorprendido gratamente con su participación que seguramente va a ser la primera de muchísimas más como la viste como la alimentación excelente en el agua sí porque a mí en la universidad me dijeron lo que usted tiene que hacer independiente de las técnicas que utilice es contar historias y que la gente las crea honestidad la verdad a la hora de interpretar y eso es le sobra a carolina le sobra le sobra porque ella es presente está conectada con sus emociones transmite emociones sentimientos entonces eso es lo único que uno tiene que tener como intérprete claro y como actor ya con una trayectoria perdón marcel le ayudaste a preparar el personaje lo mismo estamos conectado conectado claro claro pues como así son triunfos para la casa los equipos trabajan en equipo no como como representante del eje cafetero manizaleño como hombre de provincia como somos todos nosotros la familia es un sueño la familia es un es un anhelo y si bien hay que manejarlo con calma con con pausa pues la familia trae a nosotros a nuestros corazones los que hemos crecido en esta pequeña ciudad de colombia algo especial juanfer algo bonito y que de alguna manera lo soñamos lo lo anhelamos sí que sí perdón no que la familia la familia para para la persona de provincia yo de palmira de manizale a un en función de la familia claro uno es del terruño uno es de ahí de ahí y pues si no es eso no creo que tenga mucho sentido lo que uno haga en la vida yo sí creo que uno no es nada sino es a través de los otros entonces uno ya sea familiar sanguínea o familia adquirida uno va teniendo un ejército de personas no es un hombre es un millón de hombres es un ejército de personas ahí que los 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 logros no son individuales cada vez que dicen hay es que mire como le está no no me está yendo bien a mí le está yendo bien a todo mi ecosistema está yendo todas las personas que han contribuido de alguna manera para que esto pase el señor que lo lleva uno y lo transporta de un lado a otro o él se o la persona que le brinda un alimento alguna cosa entonces todas las personas contribuyen para que uno pueda desenvolverse y entre eso es pues la familia es importante no fue una labor fácil pero lo conseguimos lo logramos en exclusiva y el juan fernando y mina o carolina como lo dice de manera muy formal se van a someter históricamente a esto que se llama el test del amor vamos a ver qué tanto se conoce son preguntas sencillas juanfe no te preocupes siempre piensan lo que me va a hacer quedar mal está muy bien seleccionada siempre piensan lo que pensó en lo que respondió nina vale la primera atención cuál es el plan preferido de ustedes cuando están juntos que dijo nina también hay que pensarlo bien estamos allá puede decir varios pues no vale ver pálpito esa no la valga no la valgo pero es que hay hay varias cosas bueno entonces ábrelo ábrelo un poquito eeeh cuáles podrían ser nos gusta mucho disfrutar de del audiovisual o sea las series ver series películas eso porque además caro pues ha desarrollado una fascinación por eso entonces otro cual podría ser la comida la comida nos gusta mucho viajar nos gusta que dijo tres viajar comer y ver series solo tiene que estar entre esas tres vamos a ver si no está entre esas tres porque no sé qué pasó nina bueno cuál es el plan favorito de los dos yo creo que es definitivamente comer y ver series descubrir nuevas series nuevas películas cortos o sea todo el tiempo nos estamos tan bella alimentando el cine entonces nos encanta ese plan doble chulo la respuesta es la respuesta es doblemente correcta siguiente atención ¿dónde fue su primera cita? ajá uy echa reversa en el chacete ¿dónde fue? entre entre Jamaica e Islas Caimán entre Jamaica e Islas Caimán vamos a ver si hay algo un poco más específico ¿Nina? ¿dónde fue nuestra primera cita? pues es que Juanferi y yo nos conocemos hace muchos años y éramos muy amigos entonces digamos que no tuvimos como ese plan de primera cita como tal pero creo que tuvimos un viaje en común a un crucero por el Caribe y creo que ahí fue donde tuvimos un cambio de luces una perspectiva diferente el uno del otro yo fui más específico pero le llegamos imagina usted ella dijo crucero él dijo no es que fue inolvidable ese momento para Juanferi sí fue chévere y la respuesta es ¡correcta! siguiente ¿cuál es tu canción favorita? sí que ella sepa que ella sepa ¿no? pues es que yo tengo una banda sonora ajá yo siempre le he armado un hay una que me identifica mucho que es Disarm the Smashing Pumpkins ok no sé ¿puede ser esa? puede ser ¿quiere decir otra? Bruce Springsteen también puede ser una canción de Bruce Springsteen ¿el jefe? el jefe de Vavos ¿entres a dos? la canción favorita de Juanferi tiene muchas pero yo creo que es Disarm the Smashing Pumpkins ¿qué? este es su favorita porque siempre la canta y como que le da tres de tres mucho poder a esa canción la respuesta es correcta pero mira como se conocen se conocen muy bien vamos una más ¿cuál es esa comida que Nina no probaría? por nada del mundo jamás algo que a ella no le gusta sí la comida que Nina jamás probaría es que es de buena cuchara ¿algún alimento? ¿de buena muela? algo pero cebolla, huevo ese cuerpito hay que alimentarlo ¿viste? y Ave María yo creo que o pueden ser como las como las menudes las vísceras las vísceras o los insectos o como sí como gusanos ese tipo de cosas ¿vísceras o vísceras? esas vísceras una de esas el bofe no creo que le guste mucho a Nina a mí tampoco Nina ¿cuál es la comida que yo nunca comería o nunca probaría? yo creo que todo lo que tiene que ver con insectos o gusanos bueno esto parece arreglado ¿no? no puedo no puedo probar en México yo creo que los saquitos que tienen como grillitos no es la paz o sea me da mucha lo arreglaron lo planearon lo vemos todo lo sabemos todo si se chatearon ¿será que nos hicieron trampitos? la respuesta es correcta no hubo ni una equivocación la última vez esto está raro esto me huele raro a mí ¿será que en esta? no 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 ya no nos dejemos ahí déjeme con el éxito hermano no yo quiero una última pero es que hace difícil no déjeme con el éxito todo o nada ¿cuál es el regalo más especial que le has hecho a Nina? sí piensa en lo que respondió ella porque para ella es que es para ella es especial a ese sí lo sé sí 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 pues creo a ver pues hay dos primero el anillo de compromiso le gustó mucho sí y yo le di una vez una cadenita que tenía un dije que se ya que dice Nina o sea el dije dice Nina entonces creo que eso todo le gustó pero es tierno ve lo mismo además soy tierno es tierno es tierno además es perfecto lo odio todo o nada Juanfer escuchemos a Nina ¿cuál es el regalo más especial que me ha dado Juanfer? la verdad han sido muchos ha sido una persona supremamente detallista pero podría decir dos uno una cadenita que me regaló que tiene grabado mi nombre siempre va a querer tener una cadenita así y dos en nuestro anillo que lo dice la diseñadora Paula Mendoza es muy lindo porque la llamó lo diseñaron juntos la buscó y sabía que era una de mis diseñadores favoritas de joyas entonces creo que ese es el regalo más lindo que me ha dado pero porque yo vine por el yo vine para ganarme el yo vine por el yo creo que antes de venir hicieron preguntas que me podrían preguntar no 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 la respuesta es correcto han pasado el test de la eso hace rato no pasaba ni con parejas casadas de 20 años aunque si aún no se equivocan esa es la ventaja de ser amigos es la ventaja de ser amigos muy bien ya hablamos de palpito que es lo del momento de la serie número uno en el mundo pero hay otras series también en las que has estado llamando la atención con personajes fuertes y el protagonista de una de ellas también levantó la mano y dijo ¿qué? ¿qué? quiero estar ahí bueno bueno no a Juanfer gran admiración de siempre un artista en todo el sentido de la palabra una persona que quiero muchísimo que admiro y que tuve el placer de conocer en la serie Juanfer le mando un abrazo enorme y sabe que lo quiero mucho otra vez yo el alejo otro personaje el alejo es una nota el alejo es una nota es muy chévere Juanpi González una serie que también es necesaria verla creo yo Juanpi González una serie que hay que verla porque también refleja muchas cosas es otro género distinto y es otra manera de contarse y pues todos los caminos conducen a Roma en últimas creo que desde que esté desde que haya una historia por contar no importa cómo se cuente que les llegue la gente eso es lo importante ¿cómo recuerdas a tu personaje Martín en esta serie? ese era un poquito más sufridongo ¿no? sí pues era un tipo yo creo que presa de las circunstancias ¿no es cierto? tenía una idea y cuando cuando las ideas no son coincidentes con la pareja entonces pues viene el dolor y el dolor te lleva a hacer cosas entonces creo que sí fue como presa de las circunstancias de las circunstancias y pues de encontrarse este personaje y en últimas cuando se hacen sátiras hay que estar muy bien parado hay que saber cuál es el rol que usted está desarrollando ahí para que no quede como un pastelazo en la cara para que no sea una comedia barata tú y yo hicimos una muy buena malcriados tú y yo hicimos una muy buena que cada quien tenía que saber cuál era el rol que estaba desempeñando para que funcionara la broma porque pues el chiste por el chiste no no tiene sentido y se vuelve ridículo pero cuando es de situación entonces es mucho más gracioso Juanfer ¿qué momento estás viviendo a nivel profesional a nivel personal? nos encanta que esto sea así estás joven todavía tienes todo por delante para evolucionar muchas series muchas series esta es tu casa siempre aquí gracias para que conversemos pasemos un buen rato y que la gente conozca cada vez más de esa esencia tan linda que vos tenemos gracias 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 a ustedes por la invitación a toda la gente que nos está viendo y por favor no dejen de ver pálpito porque que la segunda temporada no los agarre atrasados ay no Dios mío yo me tengo que desatrasado quedaron comprometidos ustedes para sorprendernos con una segunda temporada también igual de fuerte mi mujer se me enverracó en estos días así entró al cuarto y estaba lo que le pasa se la está viendo sin ella no no me dijo que hubo mijo nos está cogiendo la noche no hemos visto pálpito esta mayoría estoy trabajando no no me importa la hora allá me dio como hasta las 12 de la noche desatrasándome este muchacho este muchacho es talentoso es bello y se merece un gran bravísimo para Juanfer Sánchez lo que jumps to bat su con maior la noche tripe ICI